¡Hola amigos! ¿Qué tal? San Luis vs. Pachuca es el penúltimo partido de la jornada 15 de la apertura 2022 de la Liga MX. Encuentro en que de sumar los tres puntos, Pachuca firmaría su tercer lugar en la tabla, mientras que San Luis solo podría pasar a Puebla. En esta ocasión, el Estadio Alfonso Lastras Ramírez será el lugar designado, en el que San Luis buscará aprovechar su localía para llevarse la victoria. San Luis llega a este encuentro luego de anotarse una victoria sobre Atlas el domingo pasado, aunque no fue del todo buena para el cuadro de André Jardine, ya que Rubén Zambuesa salió lesionado y tuvo que ser operado tras sufrir una fractura del cuarto metatarsiano. Pachuca, por su parte, ha tenido una participación destacable en el torneo, aunque eso no le fue suficiente para salir con la victoria en la frontera, pues perdió contra Juárez por un marcador de 2-1. Esta derrota rompió la racha de seis partidos invictos. Atlético San Luis vs. Pachuca, en vivo, online y en directo, chocan por la décima sexta jornada de la apertura 2022 de la Liga MX. El compromiso se jugará este domingo 18 de septiembre desde las 9 pm hora mexicana, y será transmitido por estar más SPI en México, SPI en 3 México y TUDN. Bueno amigos, hasta aquí la noticia, espero te haya gustado, nos vemos en la próxima y gracias por vernos.